La Cita Biblia 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 Eso no se puede decir Porque esa gente que está aterrorizando el mundo Está cortando de cabeza a los cristianos Entonces no es usar la cabeza ni la lógica Decir que esa gente murió y que Dios fue que permitió eso Y meten a Dios en el ataque y ya Dios es parte de todo ese alío Eso no se puede Porque donde está el amor de Cristo Donde está el Evangelio Fuimos llamados a tener misericordia y compasión Lamentablemente Nos duele si somos cristianos que muera una alma No importa que clasificación tenga Porque el pecado es pecado Y no hay un pecado más grande que otro pecado es pecado A ver cada pecado trae una consecuencia diferente por la naturaleza de ese pecado Gloria al Señor Pero si nos vamos a llevar esa lógica de los amigos de Job Que toda catástrofe Que viene Es por el pecado de aquel que la recibe Como le dijeron a Job No, no se puede tener esa teología Recibí un texto Un mensaje que lo compartió la hermana Quizá como ella lo compartió en Facebook Todo lo que tiene en Facebook Vio lo que compartió la hermana Arelis Arelis compartió esa imagen de 147 cristianos Que mataron en Kenya, África Y se ve la foto de los cadáveres En el recinto Todos tirados Oh, murieron porque estaban en pecado No, los mataron porque confesaron a Cristo Y no negaron a Cristo No podemos tener esa mentalidad Sino que hay que ser sabio Y entendido Y espiritual Porque el que está en la carne Piensa y juzga en la carne El que está en el espíritu Piensa y siente con el corazón de Dios Y con el corazón de Dios Lo único que podemos hacer es Orar por los familiares Que quedaron heridos Y acongojados Y que necesitan Conocer del consuelo de Dios Ese es el trabajo de la iglesia Orar por los que quedan vivos Porque todavía hay esperanza Para el que está vivo Hay que orar Seguir clamando Y pedir misericordia Y eso es todo lo que quería decir Esta semana Ha estado cargada de muchas noticias Proféticas Este Hay en Europa Un evento que se está esperando La próxima semana La votación De El plebiscito Que va a ser Inglaterra Para decidir Si se quedan En la Unión Europea O se salen Y todos los europeos Están atemorizados De que si esa nación Decide salirse De la Unión Europea Va a colapsar Toda la Unión Y esto Va a traer trastorno En los mercados Etcétera Es decir que Hay en el ambiente político Muchas cosas Que están pasando Y en el ambiente Profético Gloria al Señor Yo quiero decirle Acerca de eso Que La Biblia En el libro de Daniel Nos habla De que iba a haber Una Unión De 10 Reyes La Unión La Unión Europea Se ha vuelto Un monstruo Creo que son 27 naciones Yo no sé por cuántas van Perdí el número Y dejé de contar Ya a cada rato Se une una Entonces Esta Unión De la que habla Daniel No de esta que tienen ellos ahora La que habla Daniel No es una unión perfecta Porque ahí habla De que será Hierro mezclado con barro Y el hierro y el barro Nunca se pueden mezclar Son de naturaleza diferente Y por eso es que Hay ese trastorno De que va a haber Conflicto Va a haber problemas Y en Europa Está habiendo una transformación Con la inmigración De los refugiados Que vienen del Medio Oriente Se está Islamizando Más que nunca Ese continente No sabemos No sabemos qué va a ocurrir allí Pero todo esto En todo esto Está operando el misterio De iniquidad Que no entendemos Pero Dios sabe Qué está ocurriendo Amén Así que Así que hay mucho más Que puedo decir Es trágico Cuando en una nación Como Canadá Se legaliza La relación sexual Entre animales Y personas El que desee Tener sexo oral Con un Su mascota Puede tenerlo Eso pasó ahora Esta semana Son más Malas noticias Que otras cosas Pero todas esas noticias Para nosotros Son simplemente Cumplimiento Del tiempo del fin El tiempo que estamos viviendo Amén Por lo cual Hay que orar Y pedir a Dios Que ayude a su pueblo Amén A hacer luz Amén Porque ese es nuestro trabajo Mientras Cristo No nos recoja de aquí Nos ha llamado A hacer luz En las tinieblas Amén Amén Quiero que nuestro hermano Kevin dirija Ese clamor Cierren sus ojos Mientras él Intercede Por todas las peticiones Que ustedes tienen Y por la iglesia Amén Gloria a Jesús Un pueblo A nuestras vidas A través de tu santa palabra Amén Solo tú Puedes darnos palabras De vida eterna Amén Te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén Bien La epístola de Judas Es fácil de encontrar Está antes de Apocalipsis Así que van al último libro De la Biblia Y luego le damos Hacia atrás Y ahí hayan Esta epístola Es una epístola De 25 versículos Y uno dice Bueno, cualquiera diría En una noche Podemos resolver Este estudio Pero En esa epístola Hay tantos temas Tantas cositas Que hay que Analizar Y estudiar Y estudiar Que le aseguro Que no va a ser En dos o tres miércoles Es posible que En cinco o seis Acabemos el estudio Pero vamos a ver Como Dios nos ayuda Depende del tiempo Gloria al Señor Porque Judas Lo va a mandar A otras Escrituras De la Biblia En el Antiguo Testamento Que hay que analizar Y hay que estudiar Calmadamente Este libro Fue escrito Especialmente Para nosotros En este tiempo Es un libro Para la iglesia De este tiempo Ya que Trata casi Exclusivamente Con el tema De la apostasía Vamos a hablar De apostasía Va a ser un análisis Extenso Necesario Importante Que entendamos Porque Vamos a ver Porque La apostasía Es un tema importante Para hoy Para este tiempo Gloria a Dios Y Este El asunto es que Estamos en un tiempo Gloria al Señor Donde Hay mucho engaño Mucha maldad Gloria al Señor Aquí tiene la dirección La puse ahí arriba Para los que no la conocen Y así van a la página De internet Primeramente Cuando hablamos de apostasía Vamos a analizar Que es La apostasía Alguien que me dé Una definición rápido Se aparta El que se aparta Del camino O de la senda Muy bien Vamos rumbo A la definición Y habla lo contrario Y habla lo contrario Eso es cierto De lo que creía De lo que creía antes Es verdad Si Negar la fe Muy bien Es un abandono De la fe Deserción Y esto es lo que encontré En la definición De esa palabra Que es una palabra Del griego Directamente Asimismo Se dice en griego Apostasía Deserción De la verdad Abandono De la fe Gloria a Dios Es alguien Que ha recibido El evangelio Conoce la verdad De la palabra Y de pronto Un día Decide Creer otra cosa De pronto Oye un mensaje Diferente Y se convence De ese mensaje Nuevo Que ha escuchado Y deja de creer Lo que realmente Creía antes Esto es Apostasía Gloria al Señor O sea Que si Nosotros Analizamos Esta palabra De una vez Nos llega a la mente Ejemplos De personas Que estuvieron En la verdad Y se apartaron De la verdad Y luego Se fueron A enseñar Contradiciendo La verdad Mentiras Se fueron A enseñar Mentiras Falsedades Da pena Que eso ocurra Pero nosotros Debemos orar Que a nosotros No nos pase esto O que no seamos Arrastrados Con ellos Amén Amén Este Si hay Amor A la palabra Si hay discernimiento Espiritual El Señor Nos va a guardar Amén Amén Gloria al Señor Amén Vamos a continuar Entonces Con Lo que dice Segunda De Tesalonicenses Dos Tres Dice Nadie Os engañe En ninguna Manera Porque no Vendrá Sin que antes Venga la apostasía Recuerde que Estamos Estamos Este Tratando Contextos Del rapto De la iglesia Y como Esta cita Me está llevando A hablar Del rapto De la venida Yo voy a leer Segunda De Tesalonicense Dos Del uno En adelante Pero con respecto A la venida De nuestro Señor Jesucristo Y nuestra reunión Con Él Os rogamos Hermanos Que no Os dejéis Mover fácilmente De vuestro Modo de pensar Ni os conturbéis Ni por espíritu Ni por palabra Ni por carta Como si fuera Nuestra En el sentido De que el día Del Señor Está cerca Amén Nadie Os engañe En ninguna Manera Porque no Vendrá Sin que antes Venga La apostasía Y se manifieste El hombre De pecado El hijo De perdición Este texto Nos revela Algo muy importante ¿Qué nos está Revelando? A ver Que el Señor No va A venir Sin que antes Se manifiesten Estas dos cosas Amén Y la primero Es la apostasía Amén Pero yo He visto que La apostasía Ha ocurrido Y está ocurriendo Desde el principio Desde el primer siglo Ha habido apostasía Y entonces Yo creo Hermanos Que si está diciendo Que antes De Él Volver Va a haber apostasía De una apostasía Como la del primer siglo Y la que vino después Es que Va a hacer A nivel mundial Un abandono De fe terrible Que va a venir Y esto da pánico Porque uno Calcula Y piensa Que mientras más Corra la palabra Y el evangelio Más grande Es la iglesia Pero cuando viene a ver Es más pequeña Más pequeño El grupo De aquellos fieles De aquellos Que se mantengan en pie Amén Porque habrá muchos Que abandonen la fe Habrá muchos Que corran A doctrinas Falsas Dottrinas De error Entonces El estudio Que estamos Haciendo Es de mucha importancia Porque en Mateo Capítulo 24 Versículo 3 Jesús ¿Qué dijo? Mirad Mirad Que nadie Os engañe Y el dijo Eso Cuando les iba A hablar A ellos Acerca del Tiempo del fin Que en el tiempo Vendrían Muchos Falsos Cristos Diciendo Yo soy El Cristo Entonces Hermanos Por esto Estamos Analizando Esta palabra Y esta palabra Gloria a Dios Que el Señor Nos ha dado Gloria a Dios Para que estemos Velando Alerta Que no nos durmamos Amén Que podamos Nosotros Dar la advertencia A otros Que duermen A otros Que son víctimas Del engaño De falsos maestros De falsos profetas De falsos predicadores Gloria al Señor También En Primera de Timoteo 4.1 Pero el Espíritu Dice Claramente Que en los Postreros Tiempos Algunos Apostatarán De la fe Escuchando A espíritus Engañadores Y a Dottrinas De demonios Wow Esto Esta advertencia Viene directamente Del Espíritu Santo Y si hay claro Que es el Espíritu Que lo dice Aleluya El Espíritu Santo Advirtiendo Que en estos Tiempos Que estamos viviendo Muchos van a Abandonar Algunos van a Desertar La verdad De la palabra Para volverse A una doctrina De error ¿Por qué? Porque van a estar Escuchando A espíritus Esto me ha Impacto Porque Las falsas Dottrinas Las falsas Enseñanzas No vienen Simplemente De la mente Humana Hay demonios Envueltos Satanás Está envuelto En el asunto Eso es muy Impactante Para mi Porque si me dicen Bueno Esta persona Fue a oír A un falso Maestro Que le vino A la mente En su imaginación Una Una teología Rara Si está mal Pero ya Cuando también Se dice Esa persona Que está Enseñando Está bajo La influencia Del diablo Todo el que Está bajo Esa sombrilla De enseñanza Está bajo Demón Bajo espíritu Demoníaco Influencia Por esto es Que cuando Alguien Viene al evangelio Y viene de Una falsa Enseñanza De una falsa Dottrina Hay que ministrar Para que salga Fuera Todo demonio Que se ha colado Porque ya Hay contaminación Espiritual Hay espíritus De error Que vinieron Ahí En ese momento Gloria a Dios O sea Que hay Dottrinas De demonios Eso es importante Saberlo Hay doctrinas De todo tipo Pero hay una Específica Que también Es doctrina Demoníaca Gloria a Dios Apostatar Es peligroso Dice Que muchos Se pondrán A escuchar Espíritus Engañadores Que estamos Escuchando Esta es la pregunta Cuidado Dice la Biblia Que el oído Prueba Las palabras Como el paladar Gusta A los alimentos Cuidado Que tipo De enseñanza O mensaje Está oyendo En la radio En Youtube En audio En podcast No importa El método Cuando oiga Un mensaje Asegúrese Que ese mensaje Venga Con la sana Dutrina Que el que ministra El espíritu Te dé testimonio De que es de Dios Amén Aleluya Y si no Fuera Hermano Yo a veces Voy chequeando Y oigo Predicadores Y maestros Y siento Esa alarma Siento Cuando el espíritu Me hace sentir Que aunque yo no sé Que es lo que está mal Hay algo que está mal Y tengo que seguir Y eliminar Y desechar Eso en el nombre de Jesús Amén No necesito saber más Ya sé que si Dios No lo aprueba No tengo que oír más Gloria al Señor Continuamos entonces Viendo Lo que dice En el versículo 3 Capítulo 4 Dice Porque vendrá tiempo Cuando no sufrirán La sana doctrina Sino que teniendo que Comezón Comezón De oír Se amontonarán maestros Conforme a sus propias Concupiscencias Amén Cuando dice ahí Que no sufrirán La sana doctrina Yo Se puede interpretar De muchas maneras Pero yo entiendo También Que es que Hay muchos Que van a llegar A un tiempo En su vida cristiana Donde Ya La sencillez Del mensaje Del evangelio No le basta Y quieren Buscar profundidades En la Biblia Con La motivación Incorrecta Y dice Yo quiero Algo nuevo Yo quiero profundidad Dame algo profundo Y este tipo De creyente Cuando viene Y oye Que se va a predicar En Juan 3 16 Siempre menosprecia El mensaje evangelístico ¿Sabía eso? No Ha perdido La reverencia Y la maravilla Que tenía Hacia la palabra De Dios Porque cuando uno Está maravillado Del poder De la palabra No importa Si es Génesis 1 1 En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Esa palabra Tiene poder Tiene poder Hermanos A mí me ministra Que en el principio No me canso De oír eso Alaba al Señor Pero cuántas veces Lo vas a leer No es que no Es que no cansa La palabra de Dios Es nueva Cada mañana Tiene vida Tiene vida Es tanto poder Que hay Pero cuando Cuando hay creyentes Que han perdido Ese amor Ese amor a la palabra Y dejan ya De maravillarse De la sencillez Porque la sencillez Del evangelio Es maravilla De que un niño Puede entenderlo Y a la misma vez Tan profundo Que lo científico Más grande De la tierra No lo entiende Un niño Lo entiende Más fácil Que un Albert Einstein La mente Científica Más avanzada En Astrofísica Stephen Hawking Que gran cerebro Tiene Es Es difícil Entender Como él Hace los cálculos Científicos Que hace Para analizar El cosmos El espacio Tremendo hombre Pero no cree En la creación No cree Que hubo una creación Esto vino Por accidente Solo Se le fue la inteligencia A donde no se Porque muchos científicos Con el sentido común Dicen Aunque yo no se Si hay un Dios Esto esta demasiado Perfecto Y muy organizado Para hacer un accidente Gloria al Señor Aunque no sea Aunque no crea Pero por lo menos Dicen No no Accidente no es Esto no vino solo Tuvo que haber Hay un diseño En todo lo que hay creado Y si hay diseño Hay un diseñador Alaba a Dios Entonces Amados hermanos Vienen muchos Que cuando pierden Ese amor Y esa sensibilidad Esta es la palabra clave Hay que ser sensibles En el Espíritu Para disfrutar Toda la Biblia ¿Cuántas veces Hemos leído Los mismos versículos Una y otra vez Y cada vez Que usted está En el Espíritu Lo siente Como que hay algo nuevo Como que te da refrigerio Como que te levanta Esta palabra Es diferente Usted va a una universidad Y estudia Cualquier materia La materia que usted quiera Historia Filosofía Álgebra Lo que usted quiera Cuando usted estudia Este libro Y lo leyó Y acabó Ya Ya no tiene Que buscar nada más Cuando lo vuelva a leer De nuevo Se va a dormir Porque ya lo leyó Y sabe Que es lo que dice ahí Se duerme No le da No le da poder No le da vida Pero la Biblia No es un libro De universidad No es un libro secular No es un periódico No es una revista La Biblia Es el libro De los libros Porque Jesús dijo Mis palabras Son espíritu Y son vida Gloria a Dios Entonces A este tipo De personas Que le viene Comezón De oír Muchos Dicen Van a venir Con comezón De oír ¿Qué? Cosas nuevas Algo Algo Diferente Yo quiero algo nuevo El siempre El mismo mensaje ¿Y cómo es que no Predican algo Distinto? Y ese tipo De actitud Es peligrosa Porque es comezón De oír No, no Nosotros debemos De decir Señor Háblame Por tu palabra Y eso basta Háblame Por tu palabra Usa al pastor O al predicador Y háblame Por tu palabra Lo que tú quieras El Señor Él es el Señor Él decide Él decide Que es lo que va a ministrar A través de su vaso Amén Amén Entonces oye ¿Qué está profetizando Esta palabra? Que esta gente Con comezón De oír Algo diferente Van a Abontonar Para sí Van a buscar Maestros Que sean Como ellos Carnales Con un deseo Que sea conforme A las concupiscencias Que ellos tienen Y esa multitud Va a decir ¿Dónde está El nuevo Maestro? El nuevo Predicador Con la nueva revelación Que por eso es Que ustedes saben Que han surgido Doctrinas falsas Dentro de iglesias evangélicas Cuando viene alguien Y sale con Una nueva visión Dios me ha dado Una nueva visión Algo diferente Algo fresco Algo nuevo Suena precioso Y te lo empaquetan Muy bien Y le ponen Su adorno Y la gente Va con comezón De oír ¿Qué fue lo nuevo Que dijo Dios? Gloria al Señor Pero ya La palabra de Dios La Biblia Es una revelación Completa Del Evangelio Amén Amén Aunque algo vaya bien El Evangelio Está completo No hay que añadirle Nada nuevo Amén Porque si no Estamos siendo Como José Smith Que dice Hay otro libro Que se añadió A la Biblia Algo que faltaba No, no falta nada Está completo Gloria al Señor Amén Que introducirán Que introducirán Incubiertamente Herejías Destructoras Y aún Negarán al Señor Que los rescató Oigan Trayendo Sobre sí mismos Destrucción Repentina Está hablando De gente Que fueron salvos ¿Por qué? Está hablando De que son gente Que van a negar Al Señor Que los rescató Peligroso el asunto Y Digno de meditar Que si gente Que ha llegado A un gran conocimiento De la palabra Cae En tal error De aún negar Al Señor Que los rescató De la maldad Del pecado Es algo terrible Entonces El apóstol Aquí Está comparando Lo que ocurrió En el antiguo testamento Con los falsos profetas Que se levantaron En medio de Israel Y él dice Así mismo En la iglesia Va a ocurrir Que se van a levantar Falsos Maestros Y esto es lo que van a hacer Van a traer Van a introducir Encubiertamente Ahí está el asunto Hay que tener cuidado Porque si La iglesia Está vigilante Y tiene conocimiento De la palabra Es muy difícil Que un falso maestro De adelante Del frente Abiertamente Traiga algo raro Porque se va a notar Es cuando se hace Encubiertamente Que es peligroso Porque nadie Lo está viendo Y Las personas Pueden caer Víctima Fácilmente Gloria a Dios De Una enseñanza Incorrecta Si Le quiero decir algo Los falsos maestros Usualmente Saben que no pueden ir Encubiertamente Al pastor A los líderes A los maestros De escuela bíblica O aquellos que ellos ven Que la iglesia Ok, no es líder Pero está bien Está bien Certero en la palabra No, a esa gente Lo evitan Van a buscar A los que ellos Consideran Una presa fácil Como hace las fieras En el Discovery Channel Cuando ustedes ven Los animales Cayendo de entrada ¿A quién ¿A quién agarran? Al último de la manada El más débil El que es más jovencito Que no corre mucho A ese agarran Para apresarlo Y así es En el mundo espiritual Amén Entonces, amados Estamos advertidos Por la palabra de Dios Y tenemos que tener cuidado Amén Gloria al Señor Segunda de Pedro 3.3 Sabiendo primero esto Que en los postreros días Vendrán ¿Qué? Burladores Andando según Sus propias concupiscencias Burladores Bueno Vamos a ver ¿Qué es que se burlan? Le doy la parte Y diciendo ¿Dónde está La promesa De su advenimiento? Porque desde el día En que los padres Durmieron Todas las cosas Permanecen así Como desde el principio De la creación Estos son Estos burladores Los que no creen Los que perdieron la fe Y le di Dice bueno El Señor Esa profecía Esa interpretación Está incorrecta Porque tenemos Miles de años Viendo el mundo Al igual Que al principio Dígame si ¿Este va a decir algo? Ajá Como estamos En esto de ¿Verdad? De la potasía Allá en Santo Domingo Yo yo El verano anterior Que yo vine aquí Estaba en un retiro Y el Señor Puso en mi corazón Estaban hablando Aquí de las Traducciones Que creo que va Con eso Las traducciones De la Biblia Y yo he dicho Que tengan cuidado Esas traducciones El enemigo Le gusta Porque hay gente ¿Cómo se llama? Los que lo escriben Los que hacen Los Los traductores Que hay muchos Teólogos Impíos Glorias al Señor Entonces Eso pasó así Yo me fui allá A Santo Domingo Muchos meses Cuando yo En este año Glorias al Señor Yo estoy orando Y yo estoy muy cansada Y el Señor viene Y me trae Y eso otra vez Y yo digo Señor Perdona Pero tengo tantos sueños Que me fui a la cama Y yo voy a seguir allá Dije orando Dije yo Porque estaba muy cansada Y allá siento Que el Señor me dice Indoto Tuercen Y yo dice Indoto Tuercen Y yo Esa palabra Y a donde Ay pero Espíritu Santo Acuérdamelo Cuando yo despierto Ese era yo Y yo Salí a la calle Y yo siempre ando En el vehículo De mi esposo Una Biblia Esa la que llevo A la iglesia Porque es montada Que voy Pero son como 15 minutos De mi casa Y yo busqué De una manera Concordancia Y me dio Creo que está Segunda de Pedro De re De 15 16 Por ahí Y decía Que los indotos Tuercen siempre Para su propia Perdición Perdición Entonces yo Lo compartí en la iglesia Porque allá El maestro De escuela Que enseña Como tú Ciertamente Los miércoles También el maestro Gloria al Señor A él le gustaban mucho Las traducciones Dije ¿Quién tiene otra traducción? Y cuando él hacía eso Muchos hermanos Antes Yo me quedaba Callada Y yo veía A la muchacha Y yo ¿Qué es lo que están diciendo? Una barca disparate Dice Esa Biblia Que no es conforme A nosotros Ok Yo sé que hay traducciones Que van Que concuerdan Con la Con la reina Valera Ajá Y él le decía eso Oye Yo sentía algo Que el espíritu No se estaba agradando De eso Gloria al Señor ¿Qué dice? ¿Quién tiene otra? ¿Quién tiene otra? ¿Dónde está? El espíritu santo No lo puede manifestar así Gloria al Señor Yo lo compartí hermano Y fue de Dios Porque en ese tiempo Yo vi que El Señor me inquietó A decirlo Porque veo que la pastora Cuando está predicando Tenía una traducción Diferente a la de nosotros ¿Y qué se hace eso? Una confusión Gloria al Señor Y como Y entonces ella vino Cuando yo dije Dice Ella es verdad Porque yo la otra día Tenía una traducción diferente Y yo me sentí mal Y no tanto eso Me llamaron a mi casa Gente que dijeron Había un hermano Cuando yo lo dije Él no estaba Cuando yo lo dije Pero cuando yo volví Yo vi al hermano Con una Él tenía una traducción Decía Era nuevo Yo me mortificaba Porque el hermano era nuevo Eso no decía nada Gloria al Señor Y yo después lo vi a él Con una Biblia Reina María Y yo ¿Y dónde está tu Biblia? Le dije yo La otra ¿Y sabe qué me dijo él? Para confirmar la gloria Y la honra Para el Señor Me dijo No, yo tuve una revelación Me dijo Ajá ¿Y qué revelación tú tuviste? Dice Yo estaba Dice Que había una tía mía Que ni cristiana son Y ella Dice Yo fui Y busqué mi Biblia Y ella dijo No Busca la otra Reina Valera Para que usted La gloria de Dios Bueno Ya que la hermana Mencionó ese Ese punto Voy a traer Un estudio Luego de terminar Esta serie Al final Acerca de las traducciones De Biblia Y los problemas Que hay Porque si me meto ahí Ya nos salimos de Judas Hay cosas Que ustedes no saben Y el porqué De que Las traducciones Que hay Muchas nuevas traducciones Son peligrosas Para Para el mantenimiento De la sana doctrina Peligrosas Amén Sí Amén Hablando Siguiendo En esta En esta palabra Donde Pedro Habla de los burladores ¿Verdad? Que se burlan Acerca de la venida De Cristo El mismo Pedro Escribe y dice Que El fin De nuestra fe Es la salvación De nuestra alma Hubo Yo escuché En YouTube Yo vi un video De una persona Enseñando Acerca De la falsa Teoría Que por muchos años Dice él La iglesia ha tenido Acerca de que Cristo Viene otra vez Y esta persona Si ustedes quieren Lo pueden buscar Se llama Rodolfo Ponte Él dice Que Cristo No puede venir Hasta que El pueblo hispano Establezca El reino de Dios Sí, sí, sí Sí, sí Él dice que No puede venir El pueblo hispano Que Cristo Ya no viene El problema El problema El problema Él dice que Él ha dado un estudio Acerca de eso En la iglesia Y todos gritaron Amén Y él dice que No puede venir Hasta Que el pueblo hispano Establezca el reino Bueno Eso es uno De los ejemplos De la De lo que Estamos hablando No se le puede Añadir a la palabra Cosas que la Biblia No dice Nada Vamos a entrar Esto es una introducción De lo que es El tema de apostasía Que es lo que va a tratar Esta carta Que es Bastante corta Pero profunda Judas ¿Quién fue Judas? No Debo confundirlo Obviamente Con Judas Iscariote De otro Judas Y Este nombre Judas Era bien popular Pero después de Pero después de Judas Iscariote Ya nadie Quiere llamar Judas Y Judas Es un nombre Que tiene ese sonido Cuando viene del griego Pero cuando viene del hebreo ¿Cuál es el nombre? Judas Es el mismo nombre Judá Alabanza A Jehová O el que alaba a Jehová Se puede traducir De una de esas dos maneras O sea que Es un nombre Con un significado Bien espiritual Y en todo el antiguo testamento Un gran nombre De Judá De la tribu de Judá Es que viene la ¿Qué? La tribu de los judíos Y los judíos que conocemos Pues que vienen de ahí De esa línea De Judá Es decir Que El nombre Buen nombre Pero hubo uno que lo dañó Judas Iscariote Dañó el nombre Y nadie se atreve Vamos a dejar eso al lado El punto es Que sabemos que Este fue otro judá Pero Quiero compartir con ustedes Que este judá No está claro No está claro La identidad de él Es decir Hay un debate En cuanto A su identidad Primero Gloria a Dios Ya dije Que significa Alabanza De Jehová También puede Traducirse Confesión Hay diferentes opiniones Como dije La opinión más conocida Es que Este era Uno de los doce Apóstoles Dicen muchos Porque hay un Judas Tadeo Dentro de los doce Entonces Hay muchos Que Bueno Esta carta La escribió Judas Tadeo O sea El apellido No es un apellido Pero quiero que entiendan Que es como Lo diferenciamos Del otro Judas Gloria a Dios En Mateo En Mateo 10 3 Este judá Es llamado Lebeo Y por sobrenombre Era llamado Tadeo En Marcos 3.18 Solo se menciona Con el nombre De Tadeo Entonces Algunos Eruditos Teólogos Es que Otra gran Cantidad De Eruditos Lo identifican Con ese Judas Gloria a Dios Cuando yo estaba Haciendo mi investigación Determiné Que es algo Que la persona Debe Estudiarlo Y llegar a una Conclusión personal Usted crea Lo que crea No es importante No es tan Esencial Saber cual fue Gloria a Dios Era uno de ellos Y eso es lo que Entendemos Esta es la escritura Donde dice No es este El hijo del carpintero No se llama Su madre María Y sus hermanos Jacobo José Simón Y Judas Ve que él era Este Judas Era medio hermano De Jesús También Amén ¿Por qué eran Medio hermanos? Porque José No era padre De Jesús Jesús fue concebido Del Espíritu Santo Amén Gloria al Señor Entonces Tome La posición Que usted quiera No voy a perder Tiempo En este asunto Si alguien Me encuentra Una evidencia Más Que yo no haya encontrado Judas Siervo de Jesucristo Y hermano De Jacobo A los llamados Santificados En Dios Padre Y guardados En Jesucristo Aquí se está Dando Una Salutación Y se está Dedicando La carta A ciertos Destinatarios Y por lo que Dice ahí Da a entender Que todo aquel Que ha nacido De nuevo Un destinatario Un recibiente De esa carta Porque tú y yo Fuimos que Llamados Y fuimos Santificados Gloria a Dios Si Santificados Que significa Separados Para Dios Apartados Para Dios Fuimos apartados Pero no solamente Esto Luego Fuimos guardados En Jesucristo Aleluya Es decir Que no nos separa Solamente Sino que nos Esconde Como dice En Colosense Que nuestra vida Está escondida Con Cristo En Dios Lo que quiere decir Que en Él Estamos seguros Lo que quiere decir Que no hay por qué Te ver a nada Ni nadie Porque No importa Lo que ocurra Con nuestros Cuerpos Si estamos Escondidos Con Cristo Nuestra alma Tiene Vida Eterna Para siempre Y eso fue lo que Jesús dice Lo que Él dijo Y no temáis A los que matan El cuerpo Pero el alma No pueden tocar ¿Verdad? Sino más bien Temed a aquel Que puede Destruir el cuerpo Y el alma Echarla en el infierno En otras palabras Hermanos Que tenemos que vivir Confiados Seguros De que estamos Escondidos En la presencia De Dios Aleluya Estamos guardados En Él Gloria a Dios Me gusta que Él Se considera Que Siervo De Jesucristo Si 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 Este Si Puede Identificar Este Como uno De los apóstoles Pues Él era Un Hombre humilde Si Es El medio Hermano De Cristo Sigue siendo Humilde No Toma esto Como Una Oportunidad De darse Gloria Y decir Yo soy Yo tengo Asexo directo A la familia No Dice yo soy Siervo Siervo De Jesucristo Y luego Dice Hermano De Jacobo Porque Jacobo era Un gran líder En la iglesia En Jerusalén Debermos Tener Una actitud De siervos Ya vimos Que la dedicación De esta carta Fue para nosotros En El versículo Que dice Oye la bendición Que nos es dada Misericordia Y paz Y amor Os sean Multiplicados Aleluya Esto está precioso Es Es una manera Preciosa De bendecir A alguien De saludar A alguien En una carta Parece sencillo Pero no es sencillo Porque yo necesito Más misericordia Para poder Seguir adelante Y si Dios Me multiplica La misericordia Y la paz Yo estoy Más que bendecido Pero no solamente Esto Amor Aleluya Cuanta gente Buscando Bendiciones Materiales No sabiendo Que si nos faltan Estas cosas No se puede disfrutar La bendición De cualquiera que sea La índole No podemos Disfrutar la vida No podemos Vivir en este mundo Y decir que somos Bendecidos Si no recibimos Primero las bendiciones Espirituales Que son misericordia Paz y amor De parte de Dios En esta dedicación En esta palabra Yo veo Al Espíritu Santo Indicando lo que Él quiere Para nosotros Que quiere Dios Para ti Para mí Para su iglesia Él desea Que seamos bendecidos Con misericordia Amén Y cuanto más Necesaria Es la misericordia En la iglesia De este tiempo Hoy sí Que la iglesia Necesita misericordia Viendo la condición Del pueblo de Dios A nivel mundial Cuanta misericordia Necesitamos Para que Dios Nos levante Amén Para que podamos Ser el pueblo Que Dios nos ha llamado Hacer Para que podamos Llegar a la venta final Amén Amén Para que podamos Ser levantados Aquel día Gloria a Dios Necesitamos misericordia Amén 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 Si es así Si es así En esta noche El Señor quiere Que tú recuperes Lo que Él te ha dejado Como una herencia Aleluya Como un derecho De aquellos que son sus hijos Paz Por eso que cuando me llaman Atribulado Mucha gente Tengo que decirle Paz Amén Tranquilo Amén Porque Dios está en control Amén Dios está en control Amén Hermanos Pero mira lo que ocurrió No hermanos El mundo está patas para arriba Y no es culpa de Dios Hay cuanta gente Echándole la culpa a Dios Amén Hubo una tragedia Un cocodrilo O un caimán Algo así Se tragó un niño En un parque de diversiones Algo trágico Ya hay gente preguntando Donde estaba Dios Pero y que es eso Que de toda tragedia Nada más buscan a Dios Para preguntarle Donde estaba Para interrogar Para interrogar Y juzgar a Dios Y no entienden Que este mundo Está bajo el maligno Y que si no ha sido destruido Es que Dios Está frenando Amén Y está deteniendo Los juicios Que tienen que venir No entienden Que la muerte Que viene Que lo que cae Sobre mucha gente No tiene que ver Con que es culpa de Dios Y había algunos Que en el tiempo De Cristo Se sentían orgullosos No orgullosos Sino que se consideraban Mejores Que aquellos Que habían perecido En una catástrofe Y aquellos Que veían Que murieron Algunos Debajo de una torre Que cayó En Siloé Jesús le dijo Claramente ¿Acaso creen Ustedes que son Mejores Que aquellos Que perecieron En la torre De Siloé Antes os digo Si no os arrepentís Todos pereceréis Igualmente Amén Jesús Se está diciendo Claro No Ustedes no son mejores Porque hayan quedado Vivos Si están vivos Todavía Hay que todavía Hay un chance Para que se arrepientan Amén Pero no es culpa De Dios Bueno Pero Dios Lo permitió Te voy a decir Algo Y con esto Termino Hay cosas Que Dios Decide En su soberanía Intervenir Por su gracia Por su misericordia Pero si Dios Decidiera Intervenir En cada crimen Y en cada accidente Y en cada catástrofe Sabe que tiene que ocurrir El cumplimiento De Apocalipsis Inmediatamente Porque habría que traer El reino de Dios En su totalidad A la tierra Para traer La justicia Perfecta de Dios Amén Y todavía El mundo No puede recibir Esa justicia Antes de que eso Vaya a venir Antes de que Él vaya a establecer Su reino Perfectamente En la tierra Tienen que venir Los juicios De Apocalipsis Amén Y todavía No ha llegado Esa hora Amén Antes de que Él pueda Implantar Su reino Su trono En Jerusalén Hay que amarrar Al diablo Por mil años Santo Y todavía No le ha llegado Su hora Pero él sabe Que le queda Poco tiempo Y anda Y anda como León Rubiente Buscando A quien Devorar Y entonces La gente En vez de Preguntar Quien fue Donde está El diablo Que devoró A esa gente No viene a preguntarle A Dios No fue Dios Gloria al Señor Es que hay un león Que anda Demorando almas Y nosotros Debemos como iglesia Ponerlo en la brecha Pedir misericordia Y decir Señor Libra a las almas De la fiera Que anda allá afuera Acabando con la gente Libra Ten misericordia Dales la oportunidad De que oigan el evangelio De que vengan a Cristo De que acepten a Cristo Aleluya Este es nuestro trabajo Para eso estamos aquí Para pedir a Dios Piedad Para predicar el evangelio Y que más almas Sean arrebatadas De las caras del diablo Gloria sean dadas a Cristo Vamos puesto de pies Y pedir al Señor Amén Hay muchos que quedaron heridos En ese ataque terrorista Y hay algunos Que están heridos De una manera Verdad Que quedaron ya Emocionados Amén Hay muchos que están Gloria a Dios En intensivo Y queremos que Dios les dé la oportunidad De que se salven Amén Que si No No viven en cuerpo Que lo importante Es el alma Que se salve en su alma Gloria a Dios Pero si Pedir misericordia Pedir salvación Por ellos Y por todo lo demás En este mundo Gloria a Jesús Vamos a pedir Que Dios Nos use A la iglesia En toda la tierra Amén Amén Porque van a venir Cosas peores Amén La guerra continúa El terror va a continuar Porque las cosas van mal En peor Entonces ¿Qué va a hacer la iglesia? Tenemos que ponernos En la brecha Y en la posición Espiritual Que Dios nos ha dado Amén Cumplir con la gran comisión Con toda autoridad Amén Amén Como dice Como te dijo Pablo Amén Que Dios nos dice De nuevo Y autoridad espiritual En el nombre de Jesús Amén Cierre sus ojos Amén Y medite en la palabra Amén Amén Y en lo que Dios Nos ha dicho Gloria al Señor Amén Padre mío Y Dios mío En esta hora Te damos gracias Por la palabra Que es vida Es poder Es nueva Cada mañana Amén Y en este momento Señor Intercedemos Como iglesia Por las vidas Que han quedado Heridas En ese ataque Gloria a Dios Y no solamente Ellos Mira Los demás Que están Muriendo Y que están quedando Otros que están Heridos A causa del ataque De terror En toda la tierra Mira los cristianos Que mueren En el medio oriente En África Por causa de la palabra Fortalece Aquellos que quedan Atrás Aquellos que quedan Vivos Señor Que no nieguen La fe Que no desvallen Que sigan creyendo Que sigan Confiando Que sigan Predicando Que sigan Proclamando Que Cristo salve Amén Ten piedad Señor Y te pedimos Señor Salvación Señor Pedimos Con misericordia Que tú nos levante Como pueblo Valiente A predicar Amén Y que el Señor Todo aquel Que ministra La palabra Lo ministre En el espíritu Y no en la carne Para predicar El evangelio Puro Completo Amén Trayendo palabras De esperanza De vida Y no de juicio Y condenación Amén Ten misericordia Toma control De los que están Ministrando La palabra Que no haya Difamación Contra el evangelio Amén Señor Señor Toma dominio Y control Que lo pedimos En el nombre De Jesús Llévanos Con bien En nuestros hogares En el nombre Poderoso De Jesús Amén Amén Dios le bendiga A todos Amén 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 Gracias por ver el video